... Volvemos con todos ustedes y en La Mejor Compañía. Comenzamos con las notas que se escapan del saxofón de Pedro Cortejosa y el juego del mejor jazz con el resto de instrumentos, los de su nuevo grupo, Songbook Trio. El músico estrena trayectoria y lo hemos podido disfrutar estos días en la Sala Central Lechera. El jazz volvió de nuevo a la Sala Alternativa. La Central Lechera acogió el pasado viernes la presentación oficial del nuevo trabajo de Pedro Cortejosa y su nuevo grupo, Songbook Trio, Simetrías, con un éxito apabullante de público y calidad de la ejecución de los temas. La lechera es genial, fue estupendo porque llenamos la sala, se quedó gente fuera incluso, o sea que cubrimos las expectativas de público y luego musicalmente está bien porque lo hemos grabado en DVD, hemos tenido oportunidad de ver algo y bueno, estamos muy contentos con el resultado. En este proyecto Cortejosa se acompaña de Javier Bermúdez al bajo eléctrico y David León como batería y percusionista. Está Javier Bermúdez, que es el bajista eléctrico, él es de Madrid, pero vive aquí en Cádiz hace algunos años y el batería se llama David León, que es de Ceuta. Bueno, Ceuta, aunque parezca que está cerca, es un poco complicado en el tema de los barcos, entonces lo que hacemos son, pues, hacemos concentraciones intensivas, nos reunimos cuatro o cinco días y en cuatro o cinco días, pues, ensayamos, preparamos materiales nuevos. Simetrías es el nombre del nuevo álbum que a través de los sonidos del jazz nos lleva a reflexionar sobre la equidad en la propia naturaleza y, por supuesto, en la música. El título del álbum es el título de uno de los temas que se repite varias veces a lo largo del disco y se toca de diferentes maneras y sirve un poco como nexo, como hilo conductor de este viaje imaginario que es Simetrías. ¿Y Simetrías por qué? Porque el concepto del disco va en torno un poco a la idea de la belleza que existe en la naturaleza, del orden y cómo eso se manifiesta siempre en sitios que no nos podemos ni imaginar. Aunque los tres músicos participan de la composición final del disco, Cortejosa ha sido el verdadero artífice de todos los temas, muchos de ellos provenientes de sus cuatro últimos discos. A los sonidos del jazz se han unido también voces como la de Merche Corisco o Javier Ruival. Los temas son míos, sí. O sea, yo escribo los temas, pero luego, claro, el grupo es un grupo muy dinámico que está aportando continuamente ideas y se van adaptando también a la personalidad de cada uno de los músicos, que es lo interesante, ¿no? Que el tema cobre vida en relación a la gente que lo va a tocar. Son Buc Trío nace con vocación de permanencia. De hecho, Pedro Cortejosa asegura que ese fue el principal motivo para ponerlo en marcha. En un principio el grupo nace con esa idea, por eso se llama Son Buc, porque era un poco tocar temas míos de diferentes discos y adaptarlo al formato de trío, porque era bastante complicado, pero bueno, tenemos recursos electrónicos y loops con los que vamos supliendo un poco la falta de instrumentos. Empezamos así en septiembre del año pasado y en diciembre fuimos al estudio por primera vez para grabar algunas cosas que teníamos. Los temas que se recogen en esta primera incursión del grupo son antiguos, pero se transforman con el intercambio de ideas entre los componentes. Para Cortejosa la experiencia está siendo única y le está ayudando a seguir creciendo musicalmente. Yo pienso que los temas que escribo son los mismos que empecé, espero que ahora mejoren, que se hayan ido depurando. Y claro, evidentemente van pasando los años, uno se va enriqueciendo de los músicos con los que toca y va haciendo mejor música. Esa es la idea, de eso se trata, de aprender continuamente. Y ya te digo que con esta formación siento que hay un momento creativo muy interesante en mi carrera. La conexión de esta nueva formación es palpable y se comprueba encima del escenario. Las buenas vibraciones se sienten también en el álbum que Cortejosa reconoce. Es fruto del mejor entendimiento personal y musical. Evidentemente la afinidad musical y de estilo, eso tiene que unirnos. Es más, además de unirnos nos enriquece porque aunque coincidamos en gustos musicales, uno siempre ha tocado otras cosas y en las aporta y en eso consiste esta dinámica. Y esta reciprocidad que ha nacido con el primer trabajo está produciendo nuevos temas y líneas de investigación para el trío. Por eso Cortejosa ya está pensando en volver al estudio y dar forma a los intercambios musicales. Este grupo es un torrente de ideas continuas, hay una explosión de creatividad muy grande y tenemos muchas ideas para meter en un estudio. Pero bueno, de momento lo que queremos hacer es girar, presentar esto y que se difunda y que podamos tocarlo en muchos sitios. Si acaso, posiblemente a final de año de nuevo o a principios del que viene, seguro que volvemos al estudio. Pedro Cortejosa no cree que Son Book Trior caiga en la rutina y las propias experiencias que por ahora están viviendo le están dando la razón. Creo que no, porque la idea de este grupo nació porque estoy cansado de tocar con gente con la que no puedo ensayar. Porque cada uno vive en una parte de España y entonces nos vemos siempre en los conciertos y alguna vez hay tiempo para un ensayo antes del bolo. Entonces la idea era hacer un grupo estable. Un poco cansado de esto, quiero componer siempre para los mismos músicos con los que toco. Y lo difícil de esto no es solamente encontrar gente que musicalmente sea competente, porque hay muchos músicos buenos, sino que haya sintonía y una sinergia personal. Aprovechando que la crisis está afectando a muy diferentes estratos de la sociedad, aprovechamos para conocer de qué manera influye en el mundo del jazz gaditano. La crisis nos afecta económicamente, pero creativamente yo creo que estamos en un momento de verdad buenísimo. Hay ahora una cantidad de proyectos y de gente haciendo cosas porque hay que agudizar ingenio y hay una efervescencia buenísima en el arte, ¿no? Se nota en el último año. El jazz sigue asustando por el desconocimiento o los propios prejuicios que la sociedad se ha forjado. Cortejosa nos da algunas pistas para acercarnos a estos sones llenos de sensaciones. La gente yo creo que tiene a veces demasiados prejuicios con la palabra jazz y creo que hay que quitárselo porque el jazz es una música viva, tan viva como el flamenco o cualquier música de raíz popular, y que no hace falta ningún tipo de conocimiento para disfrutar de un concierto. Simplemente hay que ir a imaginar, a relajarse y a ver qué película te cuentan o qué te sugieren a ti que te están contando los músicos. Además, en el caso de simetría, creo que se aleja del estilo convencional del jazz en el que la gente está pensando cuando ve un concierto. Nosotros no es un jazz muy ortodoso porque hay primero mucha electrónica y después tocamos otros tipos de ritmos, de grooves que no son tampoco habituales. Realmente, y a pesar del estado de la economía, la música sigue siendo uno de los mejores remedios para la salud, según Cortejosa. La música en general es recomendable para la salud y el jazz más porque si te hace crecer espiritualmente, pues seguro que es bueno. En internet lo que pasa es que hay un exceso de información muy grande. Hablando de los músicos, cuando quieren aprender, lo que se encuentran es que hay tanta cantidad de información que no saben cómo aplicarla ni cómo meterle mano a eso. Y el jazz es una música muy complicada, que necesita un estudio metódico, pero todo es una idea romántica y bohemia. Pero bueno, afortunadamente ya hay escuelas y hay muchos sitios donde se imparten clases bastante organizadas. Pedro Cortejosa no renuncia, por tanto, a su forma de hacer jazz, pero con los nuevos compañeros enriquece su creación, dando nuevas pinceladas que alimentan su trayectoria. El jazz de Son Buc Trío no es nada heterodoxo y sigue bebiendo de múltiples fuentes que además sostiene un ambiente lleno de provocación, improvisación y, por supuesto, de buena música. Gracias por ver el video.